Música Estamos en el cementerio de Castillo Nuevo, donde a partir de las informaciones decían que había dos personas enterradas correspondientes al maquis. Se han descubierto dos esqueletos, están superpuestos con la cabeza mirando hacia el oeste y los pies hacia el este, están enterrados boca abajo y uno sobre el otro. Música Música En aquel momento, el alcalde, que por suerte era mi padre, pues salió, los bajaban de Ollate, no sé por qué razón o por qué, y eran padrillo. Música Y bueno, pues ya los mataron ahí arriba, y de ahí pues, imagino que el alcalde con el ayuntamiento habrían hablado y cosas de esas, y decidieron de entrarlos en el famosano. Música 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 Música